Música Un espléndido domingo para la gran fiesta campera Entre sortijas cuadreras también tirarán la taba Y por la noche habrá bailanta en la pista de lora boreada Florecerá en la paisanada la esencia tradicional Pichas gauchas bien bordadas brillarán los emprendados Y con los mejores montados a la fiesta montarán Música 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 Música